Bueno, aquí estamos de regreso. Ustedes se fijan que siempre se confirma cada historia que presentamos aquí. Es una historia totalmente diferente, donde hay situaciones y anécdotas totalmente distintas. Por eso no podemos dejar de preguntarle a la gente eso, porque yo pienso que es una historia, una forma bonita de comenzar el programa, pero además yo quiero motivar a todas las personas que ven el programa, sobre todo los matrimonios, que practiquen eso. Practiquen el sentarse un día en cualquier lugar, en la casa, en el balcón, donde sea que ustedes estén. Y procuren, qué sé yo, crear un ambiente agradable allí. Siéntense ustedes solos, aunque hayan hijos, ese no es el lugar para ellos en ese momento. Y juntos, compartiendo un momento, recuerden, comiencen a recordar, sé lo que estamos haciendo aquí hoy en el programa, a recordar todos esos momentos, cuando ustedes se conocieron, esa primera mirada, lo que usted sintió en su corazón, cómo usted temblaba cada vez que a esa persona le pasaba por el lado. Aquello, recuérdenlo. Porque quizás ahora, con esta situación que estamos viviendo, con esta dificultad que estamos teniendo en el matrimonio, se nos olvidó. Y yo siempre le digo a las personas, antes de separarte de alguien, escuché esa expresión hace mucho tiempo, antes de separarte de alguien, es importante recordar los momentos felices que vivieron juntos. Esta es una tentación, que en medio de la dificultad se nos olvida, los tantos hermosos momentos que pasamos juntos. Y este ejercicio que hacemos comenzando el programa, es para que aprendamos a hacer eso, a recordar esos hermosos momentos. Y eso es lo que estamos haciendo con ellos aquí. Y que yo sé que lo disfrutan ustedes, y yo también. Continuando con esto, yo hice una promesa, y ellos querían oírte a ella, creía que ella era oírla, que ella me diga cuándo, porque es una mujer que acaba de hacer una oración al Señor, mirando aquel lugar tan hermoso, ¿verdad? Y hace una oración, Señor, pero me voy a tener que ir de aquí, porque yo con un hombre de 80 años no me voy a casar. Aunque no fue así directamente que lo dijo, pero más o menos, ¿verdad? De repente entra este hombre que no tiene 80 años. ¿Cuántos años tenías tú? 28. O sea... No, menos, 27. No, 28. Bueno, 28 o 27, bastante joven, ya no tenías 80 años. Bueno, ni tan joven. Y cuando tú ves este hombre que entra por ahí, me imagino que resaltaba entre todos los hombres de 80 años que ven ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que primero vino a tu mente, Señor? Bueno, fue muy curioso, porque en la comunidad, la comunidad no eran personas de 80 años, eran las personas del pueblo, ¿no? Fue una exageración de él. Sí, sí, sí. Pero en la comunidad, nada, cuando él llega, yo era la única caribeña que había en ese momento en la comunidad, ¿no? Y los caribeños tenemos una personalidad muy particular, ¿no? Entonces llegó a la par que llegó Steven, llegó un, que ahora es nuestro compadre, uno de Puerto Rico. Y entonces cuando nos conocimos, enseguida hicimos como, claro, no... Y cuando yo lo vi, en realidad, Steven tampoco era mi prototipo para nada. Él tampoco llenaba la lista, ¿no? No, para nada, para nada. Pero recuerdo una conversación con la directora de la comunidad, que ella me sentó y me dijo, mira, Saily, sobre este tema, tú siempre has buscado como un prototipo de persona, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no buscas un ingeniero, un matemático? Y no me había ido bien, exacto. De hecho, en ese momento estaba sola, ¿no? Y ella me dijo, ¿por qué? Tú siempre has buscado artistas. ¿Por qué no buscas una persona más por la línea, entiendes? O una persona así que sea más ingeniero, matemático. Menos complicado que los artistas. Que no sea artista, entiendes, que el artista seas tú, exacto. Y no tan bonita, porque ya... Sí, en fin. Y entonces, nada, yo recuerdo que Steven llegó y, bueno, yo los invité enseguida a mi apartamento, porque en la comunidad teníamos... No, 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 no. Entonces, después de varios... Y yo los invité a ti a darle a la casa. De varios días ahí en la comunidad, ¿no? Imagínate el frío que hacía allí, en Asturias, y el sol bajaba tempranísimo ya, qué sé yo, a las cuatro de la tarde, ya estaba medio oscuro ya. Y entonces, teníamos una oración en la noche, y terminábamos a las nueve de la noche. Claro, yo salía de la oración y, ¿ahora qué hacemos? A dormir ya, como que aburrido, ¿no? Y recuerdo que un día, este es que mi compadre y yo, le dijimos a Celi, oye, Celi, aquí la gente que hace de noche ya, se va a dormir y ya, a las nueve de la noche. Y ella dijo, no, pero vénganse aquí a mi casa y nos tomamos un vino. Porque yo no me acostaba a las nueve de la noche, yo me trancaba en mi casa hasta que ellos llegaron y yo me quedaba despierta hasta la madrugada, en mi casa sola. Pero cuando ellos llegaron, les dije, pues vengan a la casa y nos tomamos un vino. Y entonces ellos llegaron, se sentaron, me acuerdo, en mi sofá, y yo no sé por qué me salió así que yo les dije, como que eran jóvenes y eran como, éramos todos a la misma edad. Y yo no sé por qué que yo les dije, yo quiero dejar claro que a mí me gustan los hombres más mayores que yo y que yo, es decir, como que no me fijo en ustedes. O sea, que yo no los he invitado a ustedes por ningún interés particular. Vamos a dejar esa parte clara. Pero eso era totalmente verdad, Saily. Sí, sí, era verdad, era verdad. Sí, sí. Pero ¿y qué pasaba con Steven? Totalmente verdad. Con Steven en realidad yo digo que el flechazo vino una noche en que salimos a dejar a nuestro... Ya, el tiempo, ¿no? Sí, como al mes. O sea, que de primera intención. Cuando tuviste a... No, para nada. ¿Tú no lo relacionaste con la oración que tú habías hecho? Para nada, para nada. Ni con lo que me había dicho la directora de la comunidad, nada. Yo lo vi como... Yo lo que sí, empezamos a trabajar juntos, porque como yo soy cantante y he trabajado dicción y esto, Steven habló un poquito enredado. Entonces me pidió ayuda para que lo ayudara en la dicción y yo le empecé a dar unas clases en mi casa. Pero esa petición fue interesada, ¿verdad que sí? No, no, no. Tampoco, no fue interesada. Pero, óyame, vamos a ver, aquí no nos está escuchando nadie. Vamos a decirnos la verdad aquí, ¿eh? Porque, ¿cómo es esto que no? Entonces, tú le pediste ayuda y no por nada, ¿no? Simplemente... Sí, sí, ella es maestra de canto. Sí. Y... ¿Tú querías cantar? No, no, pero como sabe todo el tema de vocalizar y... Ok. Entonces yo quería mejorar la dicción. Él me pidió ayuda, él me pidió ayuda, de verdad. Y tú estaba dispuesta a dársela. Y yo estaba dispuesta a dársela, claro. Sin ningún interés. Ninguno, ninguno. Pero en la casa, él y yo solos... Ok, entonces, ¿cuándo esto se resolvió? Porque... Eso es lo que voy a contar ahora. Exacto, eso mismo. En la casa empezamos a contarnos nuestras vidas, en esas clases, ¿no? Como empezamos a profundizar en nuestras vidas, ¿no? Y después una noche... Empezamos a ser amigos. Empezamos, sí, empezamos muy amigos. Y después una noche fuimos a dejar a Gijón, que era el pueblo más cercano, la ciudad más cercana, a nuestro compadre, que no era nuestro compadre en ese momento, este amigo, este otro amigo, que se iba a ir de viaje. Y cuando lo dejamos en el tren, en la estación de tren, nos fuimos a bailar. Y encontramos un sitio dominicano. Entonces siempre éramos los tres, ¿no? El compadre, Sayli y yo. Sí. Pero un día el compadre se fue. Gracias a Dios. Y quedamos allí. Porque si no, no iba a pasar nada aquí, hermano, ¿eh? Aquí no iba a pasar nada con este compadre en el medio. Nos fuimos a bailar. Exacto. Y cuando bailamos merengue, ya, y eso fue ya... Ya. El hombre sabe bailar merengue. De hecho. Baila muy bien. Muy bien. Nosotros hemos entendido. Oye, este, el merengue. Oye, hay que decirle a los jóvenes que están viendo el programa que sepan que un merengue puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia. Así mismo. Sí, sí. Y de hecho nosotros hoy día sabemos lo impactante que puede ser para dos personas bailar juntos. Claro. Y no bailamos con otra persona. O sea, yo... Y sobre todo saber bailar un merengue como se baila el merengue. Sí. Porque esto no es como se bailan ahora unas cosas que se bailan ahí que yo no sé lo que es, pero merengue no es. Claro. Pero un merengue bien bailado. Sí. Al estilo como lo bailaban aquellos viejos, ¿verdad? Bueno, Estivan baila muy bien. Esto es romántico. Sí, Estivan baila muy bien. Mucha gente cree, no cree que el merengue es romántico. Sí, sí, sí. Es como el tango, por ejemplo, que el tango es algo romántico, es un baile romántico. Sí, sí. El merengue es un baile romántico. O sea, bailar merengue provee a uno de un acercamiento... Definitivamente. Interesantísimo. ¿Verdad que sí, Sally? Definitivamente. Ahí fue que tú entendiste. Ahí fue que yo entendí todo y empecé a pensar diferente. No, no, no. Luego, esa película de época, ¿no? Sí. Donde se ven esa gente que se reunía, ¿no? Y bailábamos juntos, ¿no? Claro, claro. La verdad es que sí, que eso es impactante. Es todo un lenguaje. Sí, sí, sí. Es un lenguaje, definitivamente. Es un lenguaje, el bailar, un buen merengue es un lenguaje. Estamos conversando, aunque no abras la boca, estamos conversando. Pues a partir de ahí nosotros decidimos que yo no bailo con nadie más, ni Estivan baila con nadie más. Bailamos juntos siempre. Es decir, no... Desde aquel tiempo ya esto es un baile comprometido. Es así mismo, esto está comprometido. Bueno, pues nos casamos, pero el baile para nosotros está comprometido. Exactamente. No bailamos con nadie. Entonces ahí vino el flechazo. Ahí vino el flechazo, sí. ¿Y qué pensaste tú? Yo pensé... ¿No te acordaste de la oración que había hecho? No, ahí enseguida Papito Dios me dijo, es decir... Este es el hombre. Así mismo. Pero clarísimo me dijo, este es el hombre que yo quiero para ti. Ay, qué lindo. Fue clarísimo, clarísimo. Es decir... ¿Y tú qué pensaste cuando escuchaste eso en tu corazón? Cuando yo escuché eso, yo le dije, pues, fantástico, vamos allá. Estoy de acuerdo contigo, señor. No, Steven es un hombre, es mi marido, es mi esposo, es mi todo, pero es un hombre con unos valores que yo nunca había encontrado. Hasta ese momento nunca había encontrado. Y entonces, ¿en ese baile de Ken Merengue también fue el flechazo para ti, Steven? Sí, sí, sí. Ese fue... Es que tú, ella dijo lo que pensó, ella dijo que primero escuchó la voz del señor que dijo, este es el hombre. ¿Y tú qué fue lo que escuchaste? Pero luego, esa misma noche, cenábamos y todo, ¿no? Fue todo una... Fue todo una fiesta. Sí, sí, sí. 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 Y yo sentí un lugar seguro para mi corazón. Yo me sentí tan acogido cada vez que conversábamos, cada vez que yo le compartía lo que pasaba, lo que sentía, lo que había pasado, mi historia. Yo sentí un lugar como seguro, donde yo podía como descansar, ¿no? Y me enamoré. Excelente. Yo voy a hacer una pregunta que siempre hago, y quiero que piensen bien lo que me van a decir. Casarnos, y sobre todo, personas como ustedes, que ya son conocedoras de Dios, y saben lo serio que es un matrimonio, el compromiso que eso implica, porque no es un compromiso ante los hombres, es un compromiso ante Dios. Voy a pedirle que después de esta pausa, ustedes me den esta respuesta. Sabiendo ustedes, teniendo esa conciencia, porque no es como, por ejemplo, cuando yo me casé, que no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo, ¿no? Yo dije todo que sí a lo que dijo el cura, pero yo no sabía ni entendía de lo que era eso. En el caso de ustedes, totalmente diferente. Ustedes sabían el compromiso que estaban asumiendo con Dios y con los hombres, porque se hace un compromiso con la sociedad, con esta persona que es importante. Con las familias. Entonces, es algo serio, que no podemos tomárnoslo a la ligera. Entonces, yo quiero que uno de ustedes, cada uno de ustedes me diga, ante una decisión tan importante, ¿qué fue lo que tú viste en él? Independientemente de lo que te dijo el Señor, que te dijo, este es el hombre, ¿qué fue lo que tú viste en él? ¿Cuáles fueron las cualidades, las cosas que tú viste en él que te dijeron, definitivamente con este hombre yo estoy dispuesto a pasar mi vida? Igualmente, esa respuesta la quiero de ti. Muy bien. Después de la pausa, ¿verdad? Así que amigos, si ustedes quieren saber qué fue lo que pasó ahí, quédense ahí, no se vayan. Volvemos seguido. Volvemos seguido.